Buenos días, hoy no he estado en mis planes de grabar, pero es que mirad la que está cayendo y es que me parece súper bonito, y digo, grabo, grabo porque seguramente nevará más días, pero, mira mi bus, seguramente nevará más días, pero esta semana he visto que va a llover, entonces toda esta nieve se irá, así que aquí estoy grabando. Hoy, por cierto, es martes 16, hoy es el cumpleaños de mi hermano, felicidades, José, y también es el concierto de The Gilles, que es el regalo de Navidad de Pau, así que está súper contento. Me acabo de bajar el bus, he venido al centro porque quiero ir a dos tiendas Aulet, a TG Maxx y a Marsha's, a mirar unas cosas para la casa, y también porque quería ver el lago congelado, todo, que encima ayer Pau me dijo que encima del hielo se está depositando la nieve y parece el río, he dicho el lago, el río, y parece que el río es blanco. Y digo, pues voy, así lo veo, miro esto para casa y dejo cosas hechas. Es que voy grabando con el móvil porque no pensaba grabar y no he cogido la cámara. Total, que se me están congelando los deditos. Estos carteles, fíjate en este cartel, atención que me cae el hielo del techo. Cuando vine la primera vez me hacían muchísima gracia, en plan de en serio, pero es en serio, o sea, caen lagas de hielo. Y ya terminaba lo que tenía que hacer y ahora iba a darme una vuelta por las tiendas, y aquí también son las rebajas, a ver qué veo y como con Pau. Así que ahora después le vemos y luego ya supongo que iremos a casa y veremos el plan para ir al concierto. A paro de nevar, por cierto, ha salido un poco el sol pero se ha vuelto a ir y ahora está todo lleno de máquinas de estar echando sal y quitando nieve. Pero mirad qué bonito está, por favor. Mirad, ahí está la Torre Trump para que os localicéis de otros vídeos. Y ahí está el lago Michigan. Mirad qué placas de hielo, madre mía. O sea, imagínate caerte ahí, o sea, qué miedo, madre mía del señor. Acabo de llegar a casa como hace 40 minutos, no sé, y lo que os voy a contar ahora vais a pensar que soy la más tonta de Chicago seguramente. He perdido la cartera. Sí, iba de camino a comer con Pau, a ver tiendas, a ver las rebajas. Tengo como que me tiembla el cuerpo todavía del mal rato que he pasado. O sea, he dado tres vueltas en la nieve rehaciendo el recorrido. Nada, se me ha debido caer de la chaqueta. Encima que esta mañana digo, no me voy a llevar bolso porque... Que pereza, no sé qué, con la nieve, las bufandas, el gorro. Siempre llevo un montón de cosas. Espérate, me voy a mover a la cámara. He podido cancelar todas las tarjetas del banco. En plan, la de España me la cancela mi madre. La de crédito de aquí también. He perdido el abono del metro. El DNI español, que me lo acabo de hacer en Navidad. La cartera que era nueva porque le compré una Michael Koss a mi hermano. O sea, la mía era Michael Koss. Mi hermano siempre había querido la misma. La mía era de hombre. En plan, tenía a Michael Koss muy pequeñito. Y mi hermano siempre había querido la misma porque era muy mona, porque tal. No sé qué, era un tarjetero de esto. Y le compré uno por Navidades. Pero no era igual que el mío porque no encontré el de hombre. Encontré el que tiene todas las letritas en dorado, chiquitina. Mi hermano se quedó con la mía y yo me quedé con la nueva porque a él le gustaba más la mía. Entonces, nada, era nueva. Y una tarjeta, regalo del Target. O sea, que es uno de los supermercados de aquí de cuando devolvimos el dron. Acordáis que compramos un dron, lo devolvimos, lo devolvimos, lo devolvimos, lo devolvimos y lo devolvimos. Y cogimos uno por la mano de un dron. Vale, pues esa tarjeta regalo iba en la cartera. No sabéis el infarto porque quedaban como cerca de 400 dólares todavía en esa tarjeta. Bueno, bueno, o sea, de verdad que me quería tirar al río el lado. Tengo como un temblor, como si tuviera frío dentro del cuerpo. Pues nada, esa tarjeta tiene un número, ¿vale? No sabíamos el número de la tarjeta y no podíamos cancelarlo. Pau ha llamado a Target. Yo cogía un Uber de vuelta a casa porque también iba, eso era bueno. Y le han dicho que sin el número ese, pues que no se podía cancelar y que... Pues he llegado a casa y me he puesto a buscar el ticket de devolución del dron en el que nos dieron esto. Y gracias a Dios con esto, con este ticket, me han hecho como un cuestionario para ver que la tarjeta era mía, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final, aquí que se vean un aplauso. Al final sí que he podido cancelar esa y que me manden una nueva a casa. Y bueno, por ahí que me he salvado de que he recuperado 400 dólares, quedaba por perdido. Y me ha dicho en plan de que nosotros esa tarjeta la tratamos como efectivo, ¿sabes? Ahora mismo tiene arreglo, pero si me llamas en plan de que se han gastado tu dinero, pues no tiene arreglo. He ido preguntando a la gente por la calle, en plan de has visto una tarjeta, una tarjeta naranja, no sé qué. Y ahí todo el mundo en plan, ay pero naranja es muy visible, se tiene que ver en la nieve. Y yo, mmm, sí, pues ha sido mi mala suerte. Voy a hacer un té porque estoy en plan, he cogido un montón de frío en la calle y estoy bastante nerviosa todavía. Porque bueno, es que no os he contado que ayer, ayer iba a hacer vlog y al final no hice porque no hice realmente otra cosa más que limpiar. Cuando voy a aspirar, se me rompe la aspiradora. Bueno, ¿se me rompe la aspiradora? No, o sea, abrí la aspiradora, espera, voy a soltar la cámara aquí. Abrí la aspiradora para sacar la bolsa y poder, o sea, aspirar bien todo el piso. Y cuando fui a poner otra vez la caja, o sea, no es una bolsa, es una caja, que hace clic. Pues veo que no puedo ponerla, no puedo ponerla y digo, joder, que porras pasa aquí. Me la había cargado, o sea, me la había cargado. Ni siquiera oí el clac, había una cosa partida, ni siquiera la oí. Entonces hoy cuando he perdido la cartera, he llamado a Pau en plan de, no puedo ser más... Bueno, pues eso, ayer la aspiradora, hoy esto, encima con... Miré en plan en target, en plan de, bueno, con ese dinero que tengo ahí, pues compro la aspiradora. Es que viviendo como que tal, necesitamos una aspiradora. Pues ya está, pues miramos ahí con ese dinero. También queremos comprar unas cosas nuevas para la casa. Pues hoy cuando he perdido la gift card ha sido como, o sea, mi vida. De verdad, no puedo tener tanta mala suerte. En fin, he pasado un susto. Y encima un frío, que es que en esos momentos ni tenía frío. Me callo porque soy muy pesada y me voy a repetir todo el rato porque soy muy intensa, pero... Estoy yendo a recoger a Pau, perdón que sigo grabando con el móvil, que es que me dejé la cámara en casa. Estoy yendo a la peluquería de Pau, que no sé dónde está exactamente, que se está cortando el pelo. Eso, vamos a casa, nos cambiamos tal y a las seis y media hemos quedado en el Blaze, una pizzería, cenar todo y ya ir para el concierto. Porque empieza a las seis y media, los saloneros, pero vamos a ir directamente a The Killer. Mira ahí está Pau. Lo más parecido a España. Hola. Hola. Ya vamos a salir de casa. Yo me he pintado un poco, me he cambiado el jersey y llevo los mismos pantalones. Y Pau está terminando de arreglarse. Sí. Y nos vamos a The Killer. Yo la verdad es que no conozco en plan todo el disco ni nada. Es Pau el gran fan. Pero bueno. Está emocionado que veáis su gran día que lleva muchos días esperando. No lo enseño porque se está vistiendo el chiquillo. Hemos quedado con Kike en la esquina. La esquina. ¿En la esquina? Sí, bueno, en una esquina. Y de ahí vamos a la pizzería. Los otros al final no vienen a la pizzería. Porque no. Porque Álvaro estaba en Milwaukee hoy trabajando. Y está en camino. Pero por lo visto ha pillado un montón de tráfico. Y no llega. Y Belén está esperándole. Y Daniela quería descansar un poco porque está muerta. Y The Killer requiere estar con la energía cargada hasta el tope. Sí. ¿Cómo estás Pau? Cuéntanos. La verdad es que estoy bastante emocionado. Muy por ahí detrás dando saltos. Súper contento. La verdad es que sí. Y nada. Hace un frío señores. O sea, lo he dicho hoy muchas veces. Pero hace un frío. Que mata pegueno. Horroroso. Horroroso. Y por si alguien se lo pregunta, nadie me ha contactado aún para devolverme mi cartera. Igual soy demasiado bien pensada. Pero vamos, confío en que se quede en el efectivo de lo que quieran. Pero aunque me la devuelvan. Yo la devolvería o no. No lo sé. Esa pregunta es para ti mismo. Yo creo que sí. Yo creo que tú la devolverías. A ver, los carnés y todo eso, ¿para qué los quiero? Pues en vez de tirarlos, pues te busco en Facebook y te estuve un mensaje. De hecho, yo tengo Raquelate en Facebook. Y ahora me lo he cambiado y me he puesto mi nombre completo. Por si alguien me escribía en plan con mi DNI. En fin. La vida. ¿Tan de dioso? Mucho. Nada, ¿no? Como si fuera a cantar yo, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Se puede comer? Qué buena pinta tiene esta pizza. Y más cuando se tiene hambre, eh. Mirad la de Pau. Mirad cómo come. Como una bestia parda ahí. Joder. Alguien está muy contento. Es el estadio de los Chicago Bulls. Y ya estamos aquí. Estamos esperando que unos vengan del baño. No sabéis lo que me ha pasado. De repente me dice la del control aquí. Uy, perdón. La del control aquí. Que porque llevaba tanto dinero en el bolso. Y yo, ¿qué dinero? Ya sé que te importa. ¿Que de dónde era el dinero? ¿Qué tipo de dinero era ese? ¡Claro! Yo me he quedado pensando en plan, ¿pero qué dices? Por eso te he preguntado. Yo me he quedado también trabada. ¿Qué coño dices, dinero? No te importas. Le he preguntado a Danila, ¿pero qué dices? Cuando me abre el bolso y veo un fajo de billetes y es todo el dinero que nos dio Iberia por habernos cancelado. Pero con yo ahí en el aeropuerto. No, nos dio una tarjeta. Una tarjeta. Pero sacamos los euros. Una mierda. Y me he quedado en plan de qué dinero, qué dinero. Y abro el bolso y había el fajillo. Sí, de México, media. ¿Cuántas ganas tenéis? Claro, es que muchas. Daniela, ¿cuántas ganas tienes? Muchas. ¿Y tú, Kike, cuántas ganas tienes? Muchas. ¿A quién vas a ver hoy? A Chenoa. Vamos a entrar dentro de donde ocurre todo. Kike, ¿este estadio de quién es? De los Bulls y de los Blackhawks. Los Blackhawks son esos de ahí. Que son los que juegan a hockey. Este estadio nos ha contado Álvaro que el suelo tiene en plan una parte de parqué, luego una de plástico debajo y debajo hielo. Para cuando juegan los Blackhawks quitarla de parqué, quitarla de plástico y que pueda estar el hielo. Yo nunca he estado aquí en un partido. Él sí que ha estado viendo a los Blackhawks y a los Bulls. Pau también ha estado viendo a los Bulls y yo nunca, así que un plan para 2018. Uy, qué rico. Los Blackhawks y a los Blackhawks y a los Blackhawks.